De 5 de la mañana a 12 de la noche, así fueron los días del fiscal Francisco Barbosa en su paso por la costa atlántica revisando al detalle la estrategia contra el crimen en esa zona del país. En época decembrina, los delitos aumentan y eso amerita que el fiscal general recorra los territorios para luchar contra la criminalidad. En una maratónica jornada, junto a la vicefiscal Marta Mancera y su equipo directivo se hizo un arduo seguimiento a la estrategia para combatir la delincuencia en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba y Sucre. El propósito, la reducción de los principales delitos que afectan la seguridad ciudadana. Verificar de primera mano que la estrategia contra el crimen organizado esté funcionando es uno de los principales objetivos de una fiscalía itinerante, que esté en movimiento las 24 horas del día. El fiscal Barbosa destacó los importantes resultados obtenidos con la fusión de capacidades de los grupos investigativos del nivel central y de las distintas seccionales. El microtráfico, el homicidio, el contrabando y las lesiones personales que tanto afectan a los colombianos son prioridad para el fiscal general. De esta forma, la fiscalía sigue hablándole con resultados a los colombianos. La fiscalía habla con resultados.